En el permiso de la directiva, aquí se estructuró la ley con la anuencia de todos los partidos políticos. Fue verdaderamente y con tiempo un magnífico ensayo de democracia y de tolerancia. Los diputados la alteraron en forma y fondo y nos mandaron una minuta por la cual nosotros estamos sumamente angustiados y con prisas por aceptarla. Yo pregunto, ¿cuál es el apuro? Esta situación es bastante importante. Los anteriores expositores en contra de precisamente esta minuta dieron muchos argumentos de fondo que ya no hace falta repetirlos. Me pregunto, ¿creen ustedes que con esta ley vamos a parar el robo de combustibles, que es un contubernio entre dependencias, crimen organizado y empleados de la misma? Y también vamos a parar los litros de 900 centilitros que ponen los distribuidores de gasolina. Digo, esta situación, desgraciadamente no es cuestión de hacer más leyes, es cuestión de aplicar las que tenemos. Eso es lo que le hace tanta falta a este país. Nos hemos vuelto tan ineficientes a aplicar la ley que ya hasta los grandes capos los mandamos a Estados Unidos porque sabemos que ahí no se van a escapar. Digo, eso es una verdadera admisión de nuestra incapacidad de aplicar leyes. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que en los últimos tres años el robo a los ductos se ha triplicado. Pues, ¿dónde está el cambio, la seguridad que ofreció el gobierno del presidente Peña? Pues, si en todos lados, hasta en esta situación, que es tan importante para el país y le cuesta tanto dinero, no pueden aplicar nada. Yo todavía no me entrero por la prensa de alguien que hayan metido a la cárcel por este tipo de delitos. Esto denota precisamente una ineficiencia del gobierno, una ineficiencia total. O sea, yo pienso, con un poco de calma pudiéramos haber hecho las cosas mejores, discutirlas más. Yo pienso que por eso yo estoy en contra precisamente de la minuta que mandó el Congreso porque la mandan con prisas. Nosotros la queremos hacer express y luego nos ofrecen que en febrero van a cambiar algunos artículos que ya aparecen, nos pusimos de acuerdo para enmendarlos. Bueno, yo no creo mucho en promesas. Así es que por eso definitivamente estoy contra la minuta que viene del Congreso. Gracias.